Aquí está con ustedes, yo conjunto Mar Azul El conjunto Mar Azul en Chacagua se organizó Toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto Mar Azul en Chacagua se organizó Toda la gente dice que el conjunto se perdió Me está perdido, está con ustedes Me está tocando el conjunto Mar Azul Me está perdido, está con ustedes Me está tocando el conjunto Mar Azul ¡Uy! ¡Vamos ahora! ¡Ey! ¡Uy! 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 El conjunto maraturno tiene preparación Me quiera que les toque, se quedan con la emoción El conjunto maraturno tiene preparación Me quiera que les toque, se quedan con la emoción Me está perdido, si no es verdad Justo con gusto y con ganas de tocar Me está perdido, si no es verdad Justo con gusto y con ganas de tocar Seguimos adelante Con este tema que nos va a solicitar este público La vida del pescador ¡Ey nomás! ¡Anda! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis ya de la semana Comienza con el domingo Los seis ya de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrañando Esperando al compañero Para seguir parrañando El Chacau es muy bonito En el modo de pasear El Chacau es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacau Se va pero vuelve más El que se va de Chacau Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alegre le está tocando Su conjunto mar azul Alegre le está tocando Su conjunto mar azul Seguimos adelante Con este público de Acapulco Guerrero Y se llama Chinotapa Nacional ¡Uy! Socoteño de Nación Me gustaba ingrar la cumbia Socoteño de Nación Me gustaba ingrar la cumbia Alegre de corazón No me ganara ninguna No me ganara ninguna Alegre de corazón No me ganara ninguna Alegre de corazón No me ganara ninguna Alegre de corazón ¡Uy! Socoteño de Nación Me gustaba ingrar la cumbia Socoteño de Nación Me gustaba ingrar la cumbia Alegre de corazón No me ganara ninguna Alegre de corazón No me ganara ninguna Bailar la cumbia Pino Tepo O sea, chica de nacional Bailar la cumbia Pino Tepo O sea, chica de nacional Bailar la cumbia Pino Tepo O sea, chica de nacional Bailar la cumbia Pino Tepo O sea, chica de nacional Y saludamos al amigo Viva el Leal, acá en Renacimiento Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, con toditos los amigos Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, con toditos los amigos Donde se goza lo bueno, con toditos los amigos Quiero bailar con mi moreno, yo la quiero para gozar Quiero bailar con mi moreno, yo la quiero para gozar Quiero bailar con mi moreno, yo la quiero para gozar Quiero bailar con mi moreno, yo la quiero para gozar